Vamos a ver, los verbos irregulares, truco para aprendérselo, hay un trucazo que no veas El truco es, y yo, copiálo 20 veces ya, cojones, cojones, que no te lo aprendes porque no te da la gana Ese es el truco, ¿vale? Ya está, no hay más truco, lo copio, lo copio, lo copio, lo copio, lo copio Técnica de estudio, relaciona con no sé qué... ¡Copia, coño! ¡Copia! Que te duele la mano, tú verás cómo te lo aprendes Esto los psicólogos dirán, oh, lo que le está diciendo la gente, es que hay que ser más suave No, no, perdona, no, no copia, no copia, y yo, copia lo 20 veces, punto Copia, copia, copia O sea, que esta tarde tenemos para copiar, ¿no? Te darás cuenta de que copiándolo te lo aprendes, y punto, y otra cosa menos No, eso se llama procrastinar ¿Me voy a aprender los verbos? ¿Para cuándo? Mañana, mañana, ¿cuándo es la primera vez que lo diste? Y seguramente el primero de esos, el segundo, y todavía no lo sabéis Porque no habéis puesto... ¡Ya me lo aprenderé! Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y nunca se lo aprenden Lo que sí yo detecto aquí, es que hay ciertos verbos que son parecidos Por ejemplo, hay verbos que son iguales siempre Pues yo, eso es lo que hago, porque no por igual es diferente Me lo aprendo así ¿Cuál es el que digo a siempre? Cos, cos, cos Por ejemplo, cos, cos, cos Costar Cut, 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 cortar Cut, 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 cortar Cut, 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 cortar Hit, 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 golpear Hit, hit, hit Hur, 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 pedir ¿Cómo, cómo? Hur, hur, hur No sé cómo se dice Hurt, hurt 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 Don't hurt me Baby ¿Cuál más? Let Let Let, ¿qué significa? Dejar 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 Put pone Put Put Put, put, put ¿Los tachamos esos, no? No tacharlo, no No, no Hay que aprendérselo ¿Eh? ¿Cuál? Read, leer, no es Red 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 No, red 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 ¿Es solo red? Set, 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 colocada Set I, chu, cerrar ¿Cómo? I, chu, put, put Shut 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 up Shut up Shut up Shut up Shut up Shut up Ya eso, yo sé que es que no me lo tengo, o sea, tengo que saber que son iguales Si, pero por la medida te ha quitado, no va a beber, ¿no? Si, pero... Pero tienes que saber que son iguales, es que luego se te mezclan con los otros y dices, esto queda guay, claro, no, es que yo los copio ya para igual Luego hay verbos, ¿qué tienen? Become, Begame, Begum ¿Y cuál es parecido a ese? Begin, Begame, Begum No es igual Si, es que no lo tengo ordenado Es que es Begin, si fuera Begin, Begame, Begin, si, pero es Begin, Begin, Begum Y yo quiero que nos escuche Mira, yo lo tengo ordenado, mira, Bit o Beat, ¿cómo se dice? Bit Bit y después Beate Bit 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 ¿Y cuál se parece a ese? Ese ninguno, ese es único A ver tú, ¿por qué no? Bit 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 BKM ¿Y cómo se dice? BKM Y después Kame 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 Yo BIT le veo parecido a IT Pero cambia, es que ya... Es que como cada uno de su padre y su madre O cada uno cambia Este se parece un poco Aquí termina en N pero no es igual Claro, pero como los dos primeros son iguales Y este es el otro diferente ¿Qué más? HALF y HEAR HALF HAT HAT Por ejemplo HALF HAT HAT HALF HAT HAT HALF HAT HAT HALF HAT HAT ¿Alguna más? HALF HAT HALF HAT HALF HAT 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 Y el de HAT ¿Eso cuáles te parecen? ¿Eso cuáles te parecen? ¿Está bien? ¿Eslip? ¿Eslept? ¿A cuál? ¿Espent? ¿Ensen? ¿Ensen? ¿Ensen también? ¿O como se diga? Y también la de... ¿Que se me ha ido? ¿Esmelt? Esmel Esmel Que se parece a... Esmel que es olé Se parece a estas también que terminan en T Esmel ¿Eso es que es olé? Olé ¡Begin vegan vegan! Pero es que vegan vegan vegan... Se parece a Dream Grandroom, a Dream Grandroom, a Sing Samsung, y a Swing 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 Y otra vez se dio muy maldito el día Y otra vez... Es Swing... Y te llamamos Swing en la cara ¡Swing! El de... Swing... 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 ¿Cómo es Swing? Swing... 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 Es que son todos I, A, U He visto una parecida, bite, bit, biten Pero ya se me ha perdido ¿Y yo? Luego he puesto lo que termina en el chiste Sería como este, ¿no? Más o menos ¿Cuál es? Write, wrote, written Que termina, la segunda es distinta, pero la tercera termina en el Sí, en eso hay unos pocos Pues ya tenéis trabajado para mañana ¿Ordenarlo? Ordenarlo y aprendérselo Ordenarlo y aprendérselo Así no se está ordenando Pero tenéis que ponerlos todos, a ver cómo lo agrupáis Y como la chiste en el cabello